El balance de las competencias de la pase final del programa intercolegiado Súperate de Coldeportes es positivo. Los itinerarios se han cumplido a cabalidad y los atletas dan muestra del talento que se empieza a proyectar desde las aulas de clases. Todo ha marchado bien, la logística nos ha estado bien en todo sentido cumpliendo los horarios. Los entrenadores afirman que estos eventos cada vez cobran mayor importancia para la detección de talentos, pues desde el colegio empiezan a enamorarse del deporte y a tener nivel competitivo. Yo pienso que esta es una oportunidad grande para los muchachos poder demostrar su capacidad que tienen en su respectivo deporte o en su respectiva disciplina. Y lo más importante es la beca que se ganan cuando obtienen una medalla de oro y representar a su país en un torneo internacional. Las delegaciones se han mostrado conformes por el desarrollo de las competencias y resaltan la importancia que tiene para los estudiantes participar en este evento de talla nacional. Es la fiesta para los jóvenes y para los niños, que tenemos que ir mejor que mejorando, porque es la manera, como decimos popularmente en la calle, de enredarlos para salir del problema social en Colombia. Cuando los niños que llegan a las finales, llegan a sus colegios con medallas y contando las vivencias de hoteles, de comida, de transportes, de que tuvieron con muchachos que han estado en otros eventos a nivel de campeonatos del mundo y con cantidad de cosas que ellos ven, los otros se motivan. ¡Gracias!